hola amigos de youtube bienvenidos a este es su canal de electro reparaciones llave hoy estamos aquí con un video un tutorial para explicarles cómo es el diagrama y las conexiones de los diferentes componentes de una lavadora entonces aquí tenemos la tarjeta principal si esta es la tarjeta de una lavadora samsung y los diferentes componentes pues como son la bomba de drenaje el motor dry la transmisión tenemos el motor si el el capacitor de arranque para el motor la válvula electroválvula de entrada de agua y el preso está entonces lo que queremos mostrarles y o lo que queremos enseñarles con este vídeo es cómo hacer las conexiones en una tarjeta así o como si nosotros tenemos una tarjeta de éstas y ya no está conectada cómo hacer para probar los diferentes componentes pues sin la tarjeta o cómo probar la tarjeta sin los diferentes componentes también entonces vamos a empezar a mirar cada uno de estos componentes primero a mirar cuál es la función que es lo que hacen cada uno de ellos y después pues vamos a ver las diferentes conexiones que tienen estos componentes en la tarjeta y entonces bueno vamos a ver como primera medida la tarjeta así como les estaba explicando esta es una tarjeta de una lavadora samsung pero cuando estamos hablando de tarjetas de lavadoras la mayoría de las tarjetas si vienen si en esta forma o vienen distribuidos casi de la misma manera los conectores o sea todos los tipos de conectores casi siempre es fácil determinar dónde se encuentran los conectores de cada cosa porque es muy sencillo identificarlos en una tarjeta así entonces vamos vamos a mirar aquí cuando nosotros nos encontramos con una tarjeta de estas características entonces vamos a encontrar siempre al lado de pues del transformador si vamos a encontrar dos conectores juntos si y otro que en este caso viene negro casi en la mayoría de las tarjetas viene en negro así que este viene siendo la entrada del común y este la entrada del común y uno de los dos de acá es la entrada de la otra línea entonces cómo vamos a hacer nosotros para poder identificar cuál es la línea así que va a estar aquí cual como cual de estos dos conectores es la línea entonces vamos a tomar entonces un multímetro si y vamos a medir entre el común como les dije que siempre viene sólo pues al lado del transformador viene sólo vamos a tomar la una punta de nuestro multímetro en el común y la otra vamos a medir los dos conectores de acá entonces en uno de estos dos conectores nos debe dar ómnios y vamos a poner nuestro multímetro en ómnios y en cualquiera de las dos la que nos de ómnios esa es la que va a llevar la otra línea de entrada si en este caso pues es esta o casi siempre en la mayoría de los casos es la que está a la izquierda o la que está más cerca el transformador si entonces estas dos líneas y esta y estas son las líneas de entrada o sea que aquí vamos a conectar los dos cables que vienen desde afuera de nuestra corriente alterna si la que vamos a conectar entonces cuando nosotros ya hacemos la conexión en estos dos ya la tarjeta pues ya debería encendernos aunque le falten los del resto de componentes y entonces ya identificado estos dos conectores si el el otro que queda si en este en este que trae dos en estas conexiones el que queda ya no es entrada sino es salida este viene siendo la salida del común para todos los los componentes de de la lavadora de toda entonces aquí se conectan el común aquí se conecta el la válvula de entrada la bomba de desagüe el motor dry si de aquí también va una salida para el para el motor si entonces este vendría siendo el común pero de salida ya para los diferentes componentes si entonces vamos ahora a mirar en la parte derecha de nuestra tarjeta y acá miramos este este pedacito si aquí hay unos triac aquí tenemos un triac acá tenemos el otro si estos triac estos son los que hacen el giro o el sentido del motor estos triac entonces uno hace a la derecha y el otro hace a la izquierda y entonces al lado de estos triac si que siempre vienen con este difusor de calor si entonces a este lado van a estar siempre también dos conectores si aquí los vemos uno de color blanco en este caso y otro de color rojo si estos son las dos líneas que van a llegar hacia el motor para que haga los los dos giros del motor entonces como les decía va a ser uno hacia la derecha y otro la izquierda pues en este caso no sabemos hacia qué lado pero estos son los dos giros del motor y aquí van a ir conectados en las dos líneas al motor y la otra línea pues vendría desde acá como les decía ya que el motor se va a alimentar con tres líneas y bueno entonces una vez ya habíamos identificado las líneas del motor ahora vamos a mirar en la parte de acá abajo vienen una serie de conectores si aquí en este en este caso en este tenemos seis conectores en esta en este conector de acá va a ir con el que va a ir conectado a canto sacaba conectado el motor dry si la bomba de drenaje la electroválvula si cuando los las lavadoras pues son grandes que traen dos o tres electroválvulas pues entonces aquí iría también en las tres electroválvulas entonces como les digo esta es una tarjeta básica pero pues aquí están como los principales las principales conexiones de una tarjeta de una lavadora entonces nos vamos ahora hacia el lado izquierdo si este conector pues bueno aquí no lo podemos mirar muy bien este también trae seis conexiones entonces aquí va a ir un tres que son para el presostato pues y los otros que normalmente casi siempre van libres o ya pues depende de las lavadoras pues vienen conectados para otro tipo de 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 comandos sí pero en este conector de acá sólo van a ir conectados el para el presostato las tres líneas que lleva entonces ya una vez nosotros pues identificado aquí las partes o las las los conectores que tenemos para esta tarjeta entonces como eso es como es lo principal pues ya de pronto estaré haciendo otro vídeo pues con para mirar cuáles son todas las partes de 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 los componentes que conforman pues esta tarjeta pero pues para eso ya tendríamos que dedicarle otro vídeo en este caso entonces vamos a seguir mirando como les decía entonces aquí tenemos la salida del común si tenemos ya hemos identificado las dos salidas de los giros del motor y en este caso sí como les digo esta lavadora es básica sencilla entonces aquí vienen conectados únicamente la válvula de entrada de agua el motor dry y la bomba de drenaje en este que en este caso para esta lavadora sólo vienen estos tres primeros conectados para para esta lavadora y ya como les explicaba en la parte de acá pues viene conectado también el switch de puerta algunas veces y el conector del del preso está sí entonces y ahí pues como a modo de información únicamente pues tenemos el display pues que es una de las partes pues fundamentales o principales tenemos los los pulsadores pues que son los los que hacen el comando y el transformador es el que es el que regula la energía y el que la pasa de la energía y hace a la energía pues directa que es con la cual trabaja esta tarjeta y bueno entonces ahora vamos a pasar al motor si vamos a mirar el motor si hay diferentes tipos de motor pues en diferentes tamaños de motor si pero todos los motores se alimentan pues con con los tres cables y como les decía uno pues que es el neutro y los otros que vienen siendo pues los dos giros del motor y eso también pues ya les explicado en otros videos pues en muchos videos les explicado como como conectar un motor como revisar un motor como saber si está funcionando bien entonces como podemos observar si en esta parte de acá el motor o todos los motores de las de las lavadoras traen una etiqueta si entonces vamos acá a verla en este caso y en la etiqueta de también nos está mostrando si los tres las tres entradas o los tres cables que él tiene si él viene marcado pues aquí con con el color también si el este vendría siendo el común si y las dos líneas si que vienen siendo los dos giros del motor que vendrían conectados pues aquí nos está mostrando también es el símbolo del 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 capacitor así del del capacitor de arranque si entonces esto es lo que nos trae pues si nosotros no podemos identificar o tenemos una lavadora y miramos pues aquí nos traen también los colores pues son los que vienen desde acá y los que van conectados hacia la tarjeta principal si entonces aquí nos dice también que pues a cuantos voltios pues ella el el motor funciona si y a cuantos amperios y también aquí también nos da la información de cuántos microfaradios si es el capacitor que trae aquí el capacitor de arranque entonces aquí no está diciendo que el capacitor de arranque que necesita este este motor si específicamente para este motor va a ser un capacitor de 35 microfaradios entonces todos los motores de acuerdo a su fabricante pues va a tener su capacitor de arranque no todos los motores van a funcionar con con el mismo capacitor de arranque entonces como les digo pues aquí trae la información pero en este caso pues para el motor que tenemos de ejemplo si este va a funcionar únicamente con un capacitor a 35 a 35 microfaradios y entonces vamos ahora a ver la bomba de drenaje entonces la bomba de drenaje pues se divide en dos partes y esta pues que es la parte del del núcleo pues o la parte donde viene pues el motor y la otra parte pues que es como la parte de la bomba aquí es donde donde se almacena el agua si entonces el agua pues entra por este lado si llega aquí y aquí pues es impulsado a través de esta bomba y sale por acá pues que ya la salida hacia el exterior del agua sucia entonces la parte de acá si tenemos aquí el el núcleo sin del estator que viene siendo esta parte de esta la parte metálica de hierro si tenemos pues la cavidad del rotor que viene es esta parte pues esto es lo que gira si en la parte de acá hay unas aspas y acá tenemos pues los dos conectores como les decía estos conectores ella funciona con corriente ac entonces podemos conectar la directa también aquí a 120 pues si vamos a poderla ensayar si esta bomba está buena o no y la parte de acá pues es la parte de acá abajo tenemos la bobina de del estator pues que es la que recibe la energía así entonces ya quitándole esta esta etapa esta parte de acá la parte de la bomba así como le podemos sacar eso pues aquí como podemos observar trae un tornillo trae como tres tornillos sale y ya pues sale esta parte si aquí tiene pues un empaque de caucho para que la el agua pues no se no se filtre por este lado y esto pues ya para mirar como les les decía la parte de las aspas y estas aspas pues son las que giran aquí es el motor pues hace girar las aspas y hace pues que impulse el agua que se aloja aquí impulse el agua hacia afuera pues este es como el funcionamiento básico de esta bomba de drenada ahora vamos a mirar también aquí en esta bomba dentro de la bomba también hay un filtro que este ya queda por la parte de afuera de las lavadoras pues no se si han tenido como pues el detalle de mirar si en la parte de acá si tiene un taponcito que es este sí y aquí tiene rosca entonces este tapón citó siempre pues se saca hay que estarlo mirando hay que estarlo limpiando porque es un filtro ya que el agua toda el agua sucia pues llega por acá y es expulsada pues a veces lo que es las las motas pues se quedan atrapadas aquí o a veces monedas también cuando la gente pues no no revisa bien la parte de la ropa entonces hay lavadoras pues que a veces dejan las dejan llegar las monedas hasta acá entonces pues va se va deteriorando esta parte entonces pues hay que estarlo sacando este es un filtro de estarlo revisando y estarlo limpiando vamos a ver ahora el motor dry entonces el motor dry pues para este caso en esta lavadora o en esta tarjeta que estamos mostrando si tiene un motor dry únicamente de dos conexiones entonces qué quiere decir que esto también lo vamos a conectar a la corriente ac directo y él también pues este este gancho que tiene acá pues él se va a contraer se va a recoger hasta acá sí y no tiene un pues una sola posición o eso es afuera o es adentro entonces sólo tienen dos conectores y en otros casos si tenemos en la gran mayoría tienen un motor dry de esta forma y con tres conectores si eso quiere decir que que tenemos van le van a llegar tres cables aquí y entonces aquí en el centro va a ser el neutro si en hacia un lado pues va a ser el la fase o la entrada de del centrifugado y en el otro lado va a ser la etapa de lavador entonces que hace este motor dry si también como les digo pues en este tipo de motor dry ya les explicado también en otros vídeos así incluso en uno de mis vídeos pues destapé también el motor dry para ver cómo es el funcionamiento interno sí y éste tiene dos posiciones entonces cuando está afuera y al momento de lavar pues le llega energía por el por el neutro y por el de acá y éste se recoge hasta la mitad sí y cuando va a centrifugar pues corta la energía que le llega por éste y le llega energía por éste de acá y se recoge la otra mitad hasta el fondo entonces éste tiene dos posiciones en el lavado se recoge hasta la mitad y en la parte del centrifugado se recoge totalmente entonces estos son como pues los los dos tipos de motor dry más comunes en en las lavadoras vamos a ver ahora el presostato sí o también en algunas partes pues lo llaman el nivel de agua si este nivel también tiene tres conectores sí o tres terminales pues que van conectados en en la tarjeta pues ya les ya les expliqué o ya les mostraré en la parte donde van a ir conectados sí y en esta parte de acá tiene una bobina sí que es vamos a vamos a mirar un poquito aquí vamos a mirar mirar interno y si nosotros destapamos este presostato sí esto es lo que tiene si tiene un diafragma sí y tiene un un núcleo de ferrita que va aquí y aquí interno sí por dentro pues al y alrededor está la bobina sí y tiene un resorte pues que es el que hace que que va va a hacer que suba pues o baje el el nivel entonces vamos a verlo acá si acá tengo como un como un diagrama o como un dibujito de cómo sería internamente si sea la parte de la bobina lo que yo le explicaba que esto va por acá si aquí es el embobinado que tiene por la parte de afuera sí y interno viene este núcleo de ferrita que viene siendo éste sí aquí podemos ver el resorte y coques éste sí y en y acá en esta parte está el diafragma que es el que les mostraba yo acá este diafragma entonces qué pasa cuando en esta parte es la entrada de aire aquí tenemos pues la de la manguerita pues el nivel que viene conectado desde el desde la lavadora pues o desde desde la tina entonces a medida pues que la tina o el agua va llenando en la tina entonces la manguera que llega aquí pues va a ejerciendo presión o va a ejercer el aire pues va va a ejerciendo presión hacia acá y eso hace que este diafragma pues tire a empujar hacia arriba entonces cuando tira a empujar hacia arriba este este núcleo de ferrita sube si puede hacer contacto con la bobina y esto hace que genere pues aquí una frecuencia si una frecuencia una información en hertz y esta información pues es enviada a la tarjeta pues para ya determinar la tarjeta pues determina ya qué cantidad pues había solicitado de llenado o hasta dónde puede llenar para que pues la le envíe la información a la electroválvula pues de que pare el llenado que estaba realizando si bueno entonces ahora vamos a mirar la válvula de entrada de agua si la válvula de entrada de agua pues como les decía al inicio si hay diferentes tipos también pues dependiendo de las lavadoras si hay unas que traen una una sola válvula y hay otras que traen dos hay otras que traen tres otras que traen hasta cuatro válvulas de entrada de agua si entonces pues para para en este caso en esta lavadora sólo trae una si pero pues hemos traído esta doble pues para mostrarles si que en su mayoría las lavadoras traen pues dos una de agua caliente y una de agua fría si y las las dos válvulas pues se conectan a la corriente continua si a la corriente que viene pues de 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 nuestras casas como les decía pues también podemos conectarlo directo aquí podemos ensayar si las las válvulas están funcionando entonces por aquí entra el agua pues y aquí cuando las válvulas se abren o cuando le llega energía aquí pues ya se abren y dejan pasar el agua hacia acá entonces vamos a ver el dibujito que tenemos aquí también si entonces esta es la entrada de agua si cuando ella pues le llega energía aquí a través de los de estos dos pines si cuando le llega energía lo que hace es este subir si subir a un poquito y abrir el paso o abrir la entrada de agua entonces esto es simplemente una llave pues que ya no es mecánica si entonces este sube abre el paso pues si deja circular el agua y cuando ya no le llega energía pues el vuelve y se suelta cae acá y otra vez pues cierra la entrada o cierra el paso de agua entonces este mecanismo pues es muy sencillo el mecanismo pues de la entrada del pase de agua en esta válvula vamos a ver la parte de la transmisión si la transmisión pues no no lleva conexiones directas pues con energía si pero pues es la parte como fundamental que va engranada con el motor pues entonces quise traerla también a colación como para que vayamos mirando y vayamos conociendo pues las partes de la transmisión si entonces vamos a empezar acá tenemos en la parte de arriba el eje superior interno si acá en este eje es donde va a ir aquí es donde engrana el pues el agitador si o el impulsor como le dicen en otras en otros lados el agitador o el impulsor que es el que el que hace los giros pues en el lavado si el siguiente que ya es un poquito más grueso esa es la es una carcasa de la transmisión que viene desde acá abajo si viene desde esta parte si aquí es donde se acopla el el tambor el tambor pues el del tambor del de la parte cuando ya está en la parte de centrifugado si entonces se va a activar este cuando estamos en la parte del lavado si sólo está circulando este si al hacia los dos sentidos derecha y izquierda y en la parte pues cuando ya va al centrifugado se activa este y este es el que pues gira y hace mover pues el tambor para que haga el centrifugado si en esta parte hay un sello si un sello de goma que este sello pues es el que el que no deja pues pasar el agua hacia la parte de abajo pues es el que que sostiene ya lo que es el en la parte del tanque pues del almacenamiento de donde va donde va a almacenar pues toda el agua que recibe en el en el lavado bueno y por la parte de acá tenemos el el brazo del freno si aquí es donde va conectado el el gancho del 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 motor drive si como yo le decía pues cuando el motor drive pues le llega energía en lo que hace es jalar o recogerse si y éste hace que que se mueva si hacia la hacia la izquierda si y por ende cual moverse éste nos va a abrir éste que es la parte del freno si éste va alrededor de esta transmisión es con un freno si cuento es éste tiene frenado a esta parte si a esta parte donde va el el tambor si cuando está en el proceso de lavado entonces cuando va a hacer el proceso de centrifugado el motor drive se activa recoge este brazo si y abre el freno que tiene aquí para que quede libre y quede pueda circular el tambor en el proceso del centrifugado si por este lado tenemos el 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 brazo pues del del cloche es de también cuando éste esté en el momento del lavado pues éste está enclochado se podría decir aquí en estos en este en este engranaje sí y con el momento a la hora del centrifugado pues cuando él se abre pues se desactiva también de aquí y deja libre pues para que engrane toda la parte de la canasta si por la parte de acá tenemos el pues el engranaje del cloche como les explicaba si éste es para sostener a esta parte sí y además parte pues del de freno con éste sostiene pues para que no gire cuando está lavando y cuando se suelta pues ya puede girar libremente y por último pues tenemos la polea sí que es la que mediante una correa pues va en la correa va hacia el motor y el motor pues es el que hace girar pues este mecanismo que es el el encargado de realizar pues el lavado y realizar el centrifugado en la lavadora entonces ahora una vez pues ya ha visto las conexiones una vez ya he visto los los componentes y así a grandes rasgos pues como cómo es que funciona cada uno de ellos sí entonces ahora vamos a proceder ya conectarlos vamos a proceder a realizar la conexión pues como les les explicaba al inicio del vídeo sí donde van conectados cada uno de los de los componentes sí entonces vamos pues inicialmente sí a tener un un enchoje para la para la toma sí y vamos a coger entonces nuestro neutro sí o una línea sí que la vamos a llevar aquí al negro como ya les les explicaba en la tarjeta sí y el otro de acá vamos a llevarlo sí al al otro conector pues normalmente una línea bajo no con un fusible pues para protegerla la tarjeta pues en caso de de picos de energía entonces siempre vamos a conectar mediante un fusible entonces ahí ya hemos conectado la tarjeta ya le estamos inyectando pues energía le estamos inyectando corriente sí y ahora entonces vamos a conectar el motor entonces el motor dijimos que iban conectados tiene las dos líneas que son los dos giros del motor de aquí y la otra línea pues que viene siendo como el neutro viene siendo va a tomar de este lado entonces vamos a conectar el primero pues el el neutro que vendría estando directo y luego vamos a conectar el capacitor de arranque sí entonces aquí tenemos nuestro capacitor y vamos a conectar las dos líneas entonces una línea de ella si va a ir conectada al un lado del capacitor y luego pues pasa hacia hacia un cable desde un giro sí y la otra línea sí que viene desde la parte de acá va conectada hacia el otro extremo del capacitor y de ahí sale hacia el otro cable del otro giro del motor entonces los dos giros van conectados con el con el capacitor de arranque pues para que él pueda realizar de su giro entonces un giro hacia la derecha y un giro y el otro giro hacia la izquierda y pues la línea que es el neutro que son las tres líneas que nos lleva este este motor de la lavadora vamos entonces ahora a conectar el motor drive entonces como les decía el motor drive va conectado en un lado va conectado pues del del común o sea de este mismo vendría conectado sí así como también la la bomba de de drenaje sí o la ola la bomba de drenaje y el motor drive van conectados juntos ya que estos dos se tienen que activar a la vez en el momento en que se activa la bomba de desagüe en ese mismo momento pues también tiene que activarse el motor drive y recogerse para que la canasta empiece a girar a hacer su centrifugado entonces ellas van conectados juntos entonces vamos a tomar si una línea de acá como les decía si una línea de aquí de estos conectores viene una para el motor drive y en la misma línea es la que va hacia la bomba desagüe sí y la otra línea pues la vamos a conectar del común como les había explicado pues ya es común que va haciendo para todos los componentes se conecta hacia el motor drive y la bomba de drenaje entonces ahora vamos a ver vamos a conectar en la válvula de entrada de agua entonces entra de agua también se conecta a algún extremo sí del mismo común del mismo común que estamos conectando todo y el otro extremo pues vendía de acá de donde vendría saliendo la otra conexión si hacia la válvula de entrada de agua ahora vamos a conectar el presostato con sus tres líneas que vienen saliendo de acá si entonces si ahí conectamos una línea si el primer conector así el que tenemos acá hacia el lado derecho si es el que va en el corrector de arriba si el segundo conector si va al conector de la parte de abajo y el tercer conector es el que va al centro entonces estos cables y o los colores de los cables casi siempre lo que son en el en el presostato casi siempre son estos mismos colores pues que yo les les he colocado aquí si en cualquier lavadora se van a encontrar con los mismos colores y en la misma posición de conexión ya hay lavadoras pues que manejan a veces diferentes tipos de colores si entonces pues no no nos podemos basar con el color de pronto que yo le estoy colocando aquí sí porque pues no no todas las lavadoras pues manejan a veces el mismo tipo de color ya que a veces es el común en unas lavadoras viene siendo el amarillo en otras lavadoras el común viene siendo el blanco si en otras viene siendo el negro si entonces pues no nos podemos basar mucho y con respecto pues a los colores de los cables pues que yo les estoy colocando aquí pues simplemente es como a modo de ejemplo si que he cambiado pues los colores de los cables simplemente pues para que se vea y podamos distinguir pues las diferentes conexiones en los componentes si entonces muchachos estas son las conexiones o estos son los principales componentes pues en una lavadora si los que se deben revisar o los que o los que debemos revisar cuando pues una lavadora no está realizando cierta función entonces por ejemplo que no está realizando la bomba de agua por ejemplo que no está no está centrifugando entonces no está botando el agua entonces vamos a mirar pues si es la bomba la que está mala o es pues que no le está llegando energía entonces ya sabemos donde verificar cuando la tengamos prendida con un tester donde verificar en que conectores verificar si está saliendo corriente de acá y si no pues ya es problema de la tarjeta pero si corriente está saliendo aquí en estos conectores entonces ya sería pues que tenemos un problema en el cableado o ya pues problema en los componentes que están malos y entonces es como más que todo para que podamos mirar o para que podamos tener en cuenta es como para que podamos tener en cuenta y una pequeña guía de donde podemos encontrar los diferentes conectores pues que van hacia los diferentes componentes entonces cuando destapemos una lavadora levantemos pues la tarjeta y nos encontremos con este tipo de tarjeta pues entonces ya ya podemos determinar así por ejemplo vemos que la lavadora no nos está haciendo los dos giros del motor pues ya primero que vamos a hacer es irnos a buscar este y saber que aquí están los dos triagos y entonces ahí al lado de los dos triagos vamos a buscar si existe pues salida de voltaje en estos dos conectores y en el común pues que son los que le dan la energía al motor y así con los diferentes componentes y entonces espero que este video les haya servido y que hayan aprendido un poco más que todo pues a identificar los conectores que van en la tarjeta de las lavadoras o de la mayoría de las lavadoras pues ya como les dije que todas las lavadoras no manejan las mismas tarjetas entonces muchachos muchísimas gracias espero que este video les haya gustado no se olviden de suscribirse a mi canal y darle like si les gustó el video chao 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 ja